... Muy bienvenidos, a partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, como todos los días y por la pantalla de Canal Provincial. Usted ya lo sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. San Miguel, los comerciantes hacen malabares, tratando de no llevar al mostrador los aumentos en los alimentos para no perder clientes. Turismo, la vida es un carnaval. Muchos destinos ya están agotados para el fin de semana XXL, sobre todo no hay pasajes en micro. Hoy se lo contamos. Alquilar, un verdadero dolor de cabeza. Este mes llegó con aumentos para los inquilinos. Hablamos con la gente en la calle para saber su opinión. listos, preparados. Aquí estamos, para comenzar una nueva jornada noticiosa, pero no sin antes contarles que primero nuestras redes están a su entera disposición para informarse y para comunicarse con nosotros. ¿Sabe por qué? Miren, arroba Canal Provincial OK es nuestro Instagram, arroba Provincial OK nuestro Twitter, Canal Provincial nuestro Facebook. Tenemos distintas maneras de informarlo, pero también esos son canales para que ustedes nos escriban y nos cuenten cuál es la realidad, qué nos quieren decir, qué opinan de las noticias. Si nos quieren mandar un saludo también lo pueden hacer, así que utilicen esos medios. También tenemos un número de WhatsApp, 11-777-7777. Ese número tómelo como el número de las denuncias, por ejemplo. Si hay alguna problemática en su barrio, nos escribe, nos envía un video, nos envía una foto, y así nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Pero háganlo, para eso están nuestras vías de comunicación. Vamos de lleno a toda la información que tenemos preparada para la jornada de hoy. Y sin duda alguna hay que valorar el esfuerzo que hacen los comercios de la zona, los comerciantes. Verdaderamente digo esto porque hacen malabares, porque reciben aumentos en los alimentos, por ejemplo, casi todos los días. Y eso, verdaderamente, si lo traducen directamente al mostrador, no van a tener clientes. Por eso conocemos este testimonio, el de Fabián, es un almacenero de barrio. Entonces, habló con nosotros y nos explica esta situación. ¿Cómo se vive detrás del mostrador? Sí, como decís vos, pagar, alquiler, servicios, no poder reflejar lo que es, lo que me aumentan a mí en los productos, porque si no, no vendés. Vas al mayorista, sorpresa, todos los días. Y así estamos, tratando de no aumentar permanentemente para que el cliente siga entrando, pero llega un momento que tenés que... Esto es un tema, porque si vos aumentás, de repente mucho se asustan. Si vos dejas pasar y te actualizás, también se asustan. Entonces, viste... ¿Qué es lo que más aumentó últimamente? Quesos, los quesos, los fiambres. ¿Cuánto estaba y cuánto está? Y el fiambre, el queso fresco, por ejemplo, que se lleva muchísimo, la gente se punta de agua y te aumenta día por medio por kilo 50 pesos. ¿Día por medio? Día por medio, sí, 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 permanente. Pero aparte de eso, ¿qué otra cosa más aumentó? Bebidas, cervezas, gaseosas, Coca-Cola, imposible. La Coca-Cola... ¿Tenés segundas marcas? ¿La gente trata de buscar la opción? Sí, manados, pero también era una gaseosa económica que de repente por la demanda empezó a subir el precio y la gente la consume porque obviamente una manado que está a 220 contra 500 mangos, una Coca, hay diferencia. Pero también aumentó bastante. Ahora decime, sos el almacén del barrio, la gente necesita de vos, digo, pero así todo. ¿Cambia la manera de comprar de tus clientes? Sí, 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 sí. La gente busca mucho precio, permanentemente. Hay algunos que te cuestionan. Hay gente que, bueno, que viene y compra porque como si vos tiene que vivir, tiene necesidades. Pero sí, 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 la gente compra, ¿viste? Pero lo que pasa encima yo acá tengo cerca un mercado, entonces la demanda, ¿viste? Nos decías detrás de cámara que tuviste una sorpresa porque cerraste por vacaciones para descansar un poquito. ¿Y qué pasó cuando volviste? No, estaba en otro país. Literal, ¿no? Los precios... Algunos productos que no tienen mucha rotación, un desfasaje de 150 pesos. ¿Por eso en cuántos días? Diez días, diez días, diez días. Yo había comprado, me había copiado de algo de mercadería para tener, ¿viste? Porque me imaginaba, pero cuando volvés tenés que actualizar porque si no, perdiste. Y esta es la realidad, ¿eh? Que tienen los comercios, los comerciantes, los que están del otro lado del mostrador, por eso le pedimos que los entienda, los comprenda, no se enoje con ellos, charlelo al tema, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué va a aumentar? ¿Cómo puedo hacer? Digo, para que de alguna manera caminemos juntos esta crisis económica en la que nos encontramos y a través del aumento en los alimentos, algo básico, ¿eh? repercute especialmente para ellos, ¿no? Que viven de eso también y tienen que estar entre la espada y la pared. Bueno, evidentemente, no todo es malo. La vida es un carnaval, dicen, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar. Turismo, porque usted sabe, ¿eh? Que realmente hay muchos destinos que ya están agotados. Realmente la demanda es récord. Incluso hasta hay faltantes de pasajes, ¿eh? No hay lugares en los micros de larga distancia. Pero de eso y de mucho más hablamos con Alejandra. Escúchela. Vamos a hablar de que la vida es un carnaval. ¿Y eso se siente turísticamente hablando? ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, sí, ya estamos en época de carnavales. Con poquita disponibilidad, pero en época de carnavales. Bueno, contentos, porque eso quiere decir que la gente está viajando, está disfrutando de nuestro país. Contame un poquito, ¿qué pasa con esas plazas? ¿Se consiguen, no se consiguen? La gente viene, se quedan. Los micros también. ¿Hay demanda? Hay muchísima demanda, de todo. Así como lo nombraste, de todo. Micros quedan muy poquitos. Hay muy pocos lugares saliendo de San Miguel, que tenemos una terminal pequeña nueva, pero hay muy pocos lugares. Hay que ir a Retiro, que por ahí hay un poquito más, o al Talar de Pacheco. Con respecto al alojamiento, que ahí es donde está el problema, prácticamente no queda nada. Disponibilidad es en San Rafael, Talampaya, Península de Valdez, y nada más. Bueno, justamente, quiero centrarme en esto de los carnavales, ¿no? Porque, bueno, entre ríos, digo, son puntos claves. ¿Cómo está eso? Bueno, por ejemplo, Colón y Gualeguaychú, que son las dos plazas que más gente llevan. Gualeguaychú está cerrado a la venta. Lo que nos pide Gualeguaychú es que no vendamos, que no ofrezcamos Gualeguaychú. Porque hasta el camping de Gualeguaychú, que es el Ñandu Baisal, está haciendo con reservas. ¿Cuándo el camping fue con reservas? Comparamos con el año pasado, es una muy buena temporada, entonces. Sí, estamos muy contentas. La verdad que sí, estamos trabajando muy bien, la gente nos responde mucho. También el carnaval de Corrientes, hay que apuntar ahí también, que está mucha la gente pidiendo el carnaval de Corrientes. Todavía queda en plaza. Ahí en Corrientes sí, todavía sí, porque hay que viajar un poquito más. Bueno, si la gente por ahí se queda con eso de, bueno, no puede viajar al carnaval, ¿qué se le ofrece? Podemos viajar, podemos ir a Carlos Paz, ahí está el Conquín Rock, es la época justo del Conquín Rock, está bueno para ir, se puede ir a cualquier lugar más cercano, Tandil, por ejemplo, que está bueno, es una linda escapada y familiar, no vamos a tener problema ahí. ¿Qué es lo que está llevando la gente? En promedio, ¿cuánto está gastando por paquete? Y tenemos que calcular en 40.000 pesos, 50.000 pesos por pasajero para tener un paquetito completo. ¿Las cuotas también, digamos, están a la orden del día o la gente prefiere pagar en efectivo? Y hay así como que se van decidiendo, a veces dicen, pago en efectivo, me llevo la tarjeta y a veces hacen al revés, pero hay cuotas, hay cuotas, todas tienen intereses, sacando un pago obviamente, pero estamos trabajando todo con intereses. De estas pequeñas escapadas, de los carnavales, la costa, ¿cómo viene? La costa viene fantástica, están felices la gente de la costa. Dice que los pasajeros viajan gasoleros, o sea, no gastan tanto como antes, pero hay muchísima demanda, los hoteles están casi completos y los micros también, los micros también. Bueno, ahí teníamos, y la vida es un carnaval, especialmente si uno lo vive desde el lugar turístico y de la alegría de, bueno, poder viajar, disfrutar, conocer otros lugares y también otras costumbres dentro de nuestro país que es hermosísimo, ¿qué quiere que le diga? Uno piensa en el carnaval de Gualegochú, pero corrientes, hay tantos lugares tan lindos, ¿no? Y ante esta falta de disponibilidad uno tiene que, bueno, pegar el volantoso y no importa, el lugar de nuestro país que elija va a ver que le va a encantar porque tenemos todos los climas, todas las historias, la gente maravillosa, así que viaje, está de vacaciones, viaje, vamos, ¿eh? Ahora nosotros seguimos viajando, pero con las noticias, ¿sabe por qué? Y sí, porque alquilar un verdadero dolor de cabeza, ¿eh? El hecho de no tener casa propia hace que, bueno, pasen cosas como esta, el clima llegó, llegó con aumentos y en este caso para los inquilinos, nosotros salimos a la calle para hablar con la gente y escuchar qué opinan y cuáles son, ¿eh? Esas situaciones que se dan con estos aumentos, mire. nos encontramos precisamente en la calle para charlar con la gente acerca de una situación complicada, conflictiva, como lo es en este caso el aumento de los alquileres, precisamente han aumentado, hay gente que justamente alquila y que en ese sentido tienen la posibilidad de encontrarse con el aumento. Señora, ¿cómo le va? ¿Usted alquila? Sí. Bueno, ¿sabe que hay aumentos en los alquileres? ¿Cómo recibe la... Eh, como todos. ¿Todo aumenta los alquileres también? Sí, olvídate. ¿Sabe que aumentan los alquileres, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo hace ahora? ¿Cómo modifica su economía con respecto a los aumentos? Mira, tengo una pensión de mamá y siete hijos y no me alcanza para nada. ¿Qué querés que te diga? Bueno, justamente, ¿cuánto paga aproximadamente? Treinta y seis. ¿Se puede vivir así y ahora con un aumento? No, 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 no. Muchísimas gracias. ¿De qué zona es? De acá de José C. Paz. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. Gracias. Bueno, ahí estamos hablando de la señora, ¿cómo le va? ¿Cómo andan señores? ¿Bien? ¿Ustedes alquilan? Sí. Bueno, ¿saben que hay aumentos en los alquileres ahora, no? No. ¿Cómo reciben la noticia? No, no sabía. ¿Cuánto pagan por mes? Veinte mil. Difícil, ¿no? Si se viene un aumento también. Sí. ¿De qué zona es? Tortuguitas. Muchísimas gracias, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿alquilás? Sí, alquilo. Bueno, sabés que hay aumentos, ¿verdad? Ahora se va a ajustar un poquito. ¿Cómo recibís la noticia? Bien. Bien. El aumento, justamente, ¿cómo te impacta? ¿En qué zona vivís? Moreno. Bueno, ¿cuánto pagas aproximadamente? Diez mil. Bueno, realmente, ahora te vas a encontrar con que va a venir un aumento, digo, ¿todo esto se va a ajustar en tu economía? Eh, sí. Bueno, ¿todo aumenta, los alquileres también? Sí, todo aumenta. ¿Tiene algún conocido que alquile, familiares? Eh, mi hermana en capital. Bueno, sabe que aumentaron los alquileres, ¿no? Un montón. Bueno, ¿cuánto está pagando? ¿No sabe su...? No idea. Bueno, es todo un presupuesto, ¿no? Porque entre el alquiler, los servicios, digo, ¿todo aumenta y los alquileres también? Sí, sí, todo, todo. ¿Cómo lo tomás? Mal. Mal, ¿no? ¿Aumenta todo? ¿En qué zona estás viviendo? En José C. Paz. Bueno, ¿cuánto pagás promedio por alquiler? Eh, 60 mil. Bueno, ¿cuántas habitaciones tiene, lugares grandes, chiquitos? Un duple, todas habitaciones. Muy bien, bueno, y ahora vas a tener que, bueno, evidentemente prepararte, ¿no? Sí, pero tranqui. ¿Se complica con los servicios, la comida, el pasaje, y encima del aumento en el alquiler? Siempre se complica. Bien, ¿vivís solo? Eh, no, soy padre de familia. Bueno, ¿tenés algunos conocidos también que alquilen? Eh, no, yo, yo y la mayoría que conozco tienen casa propia, pero bueno, está difícil conseguir. Difícil la situación, ¿no? No hay nada como, bueno, tratar de llegar a la casa propia, pero por lo pronto no se puede y hay que pagar. Sí, hay que pagar todo y vivir día a día, porque todos los días aumentan no solo el alquiler, sino todas las cosas. Claro, vos tenés que sacar del sueldo, evidentemente tener preparado una gran parte que se va, ¿no? Que es la casa. Sí, y hoy encima los sueldos no son nada comparado a cómo está la situación, así que cada día más difícil. ¿Qué porcentaje te queda del sueldo, digo, después de pagar el alquiler? Y ahora pagué todas las, terminé de pagar todas las cuentas y me queda para tirar nomás todo el mes y hasta ahí nomás. Decime, ¿cuántos trabajos tenés? Porque con una vez se no alcanza. Eh, no, tenemos que trabajar yo y mi esposa también. Esa es la respuesta de la calle. Nosotros salimos a hablar para recoger estos testimonios acerca de los aumentos de los alquileres. ¿Y ustedes alquilan? Bueno, ¿cuánto están pagando? ¿Cuánto les viene ahora con el aumento? Coméntenos. Utilicen nuestras redes sociales o al 11777777. Rápidamente nos vamos ahora a una videollamada. Vamos a hablar con un reconocido marticero público. Él es Mariano Giannini. Le damos la bienvenida primero. Mariano, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿cómo están todos? Un placer saludarte. Primero queríamos agradecer tu tiempo. Después queremos hablar, obviamente, de la temporada, del verano, de todo lo que, bueno, acostumbramos a hablar por estas fechas, pero no puedo dejar pasar algo de, bueno, un reclamo, protestas, por las franquicias, ¿eh? Aquí en San Miguel, mucha gente de la zona, ¿sí? Martilleros públicos, colegas tuyos, entiendo, bueno, están protestando por esta situación, que desean que se impida, ¿no? Que se desarrollen en toda la región. Digo, ¿cuál es tu parecer? Sí, no es un problema solamente de San Miguel, obviamente, es un problema de toda la provincia, de Capital también, el auge que están teniendo las franquicias inmobiliarias, que sin lugar a dudas, es una competencia de leal, ¿no es cierto? El rubro inmobiliario, los martilleros, es una actividad profesional, donde hay que estudiar, hay que tener un título, y las franquicias, lo que suelen tener es, es un montón de gente que se está dedicando a esto, y que justamente, no tienen el título habilitante, entonces, ahí es donde está la queja que estamos llevando adelante. Sin duda alguna, una situación que, hay una ley, ¿no? Que está detrás de esto, o dos son en realidad. Sí, sí, por supuesto que sí, porque los reclamos no son en el aire, no son en vano, es para que se cumplan las leyes, nuestra actividad está regulada, bueno, hay una ley, la ley de martillero, que es una ley, que tiene muchos años, y que regula nuestra actividad, y por supuesto, queremos que todos los que desarrollamos la actividad, sea bajo esa ley. Bien, ¿y hubo casos testigos, digo, de municipios que directamente, no dejan que funcionen? Sí, 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 y eso es un poco, lo que estamos tratando de, de querer lograr en San Miguel, ¿no es cierto? El ejemplo de otros municipios, donde directamente, no permiten la apertura de, digamos, oficinas que sean franquicias inmobiliarias. Sin duda, una situación que, que los compromete, y mucho, ¿no? A un gran, una gran cantidad de martilleros. Bueno, dejando en claro tu, tu opinión, ahora pasamos verdaderamente a esto, ¿no? Que es el verano, que es la gente, ¿no? Que busca lugares, que los consigue, empieza a disfrutar. ¿Cómo está la temporada, desde tu punto de vista? Mirá, la temporada, por suerte, ya, ya estamos en febrero, eh, ya pasó más de la mitad de la temporada, por suerte puedo decir que es una muy buena temporada. enero, que siempre es el mes, eh, más fuerte, eh, por lo menos nosotros en Villa Gesell, que es donde tenemos la, la oficina, estuvimos alrededor de un 95% de ocupación, es un número realmente muy bueno, con todo el contexto general del país. Bien, en agosto de cada año, cuando arrancamos esta, esta temporada que estamos transitando, eh, bueno, el objetivo era, como siempre uno hace, superar lo del año pasado. No, no fue superado, la temporada anterior, hoy nos damos cuenta que fue espectacular, ¿no es cierto? pero bueno, esta temporada es muy buena y, y, y eso también sirve y, y está bárbaro, ¿no es cierto? Para los que todavía no se tomaron vacaciones y quieren aprovechar este carnaval, digo, ¿hay disponibilidad? ¿Hay hospedaje? ¿Se consigue algo? Están todos invitados, por supuesto, sí, sí, hay disponibilidad, febrero es un mes, históricamente, esto no es de esta temporada, sino de siempre, donde la gente no, no suele reservar con anticipación, donde la gente suele ir directamente al lugar donde desea veranear y alquila, ¿no es cierto? Eh, así que sí, 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 puedo decirle a, a todo el público que, que nos mira y, y que te mira, que sé que es mucho, que pueden, pueden acercarse, pueden venir directamente, este, bueno, al, al, al punto de la costa que elijan y que, que van a encontrar disponibilidad, eh, eso, eso es seguro, así que bueno, están todos invitados a que puedan escaparse por lo menos una semanita. Lo decíamos recién, la vida es un carnaval a veces, ¿no? Y hay que disfrutarlo, hay que pasarlo lo mejor posible, y si se consigue el lugar, mejor todavía. Digo ahora, Mariano, la gente va aprendiendo de no caer en las trampas, digo, por, por estos falsos anuncios y todo esto medio turbio que hay cuando uno busca, un hospedaje o un lugar. Sí, sí, y, y, y es una problemática que, que debe de ir, eh, corrigiéndose o disminuyendo, año a año se va incrementando, José, porque hoy por hoy cada vez más se alquila a través de internet, mismo las inmobiliarias, eh, tenemos mucho, mucha reserva a través de este medio, y, y, y eso, y eso provoca que paralelamente surjan, surjan estos problemas que realmente son, son muy graves, la gente a veces paga todo, todo el alquiler que hace por semana, por, por quincena, y cuando va al lugar se encuentra que fue estafada, realmente, eh, es una problemática muy seria. Bueno, a ver, y cómo fueron esos, esos pedidos, en cuanto al, al, al tiempo, qué se vio por semana, por quincena, por mes, o sea, la gente va y, y trata de, de quedarse lo más que puede, o este año resultó distinto? No, eh, a ver, por supuesto el alquiler tradicional, que era mes entero, inclusive cuando, cuando yo era chico que vacacionaba, lo, lo más común era eso, ¿no? Alquilar el mes entero, estos últimos años, estos últimos 10 años, por, por poner una fecha concreta, se ha, se ha perdido, se ha perdido por, por mucho motivo, ¿no? El, el más importante quizás el económico, pero también la verdad que uno no, no puede dejar su, su trabajo tanto tiempo hoy en día. Eh, el, el periodo de, de alquiler que más, que más se, se está viendo estos últimos años de, de temporada, es el de quincena. Ajá. Bien, bien, bueno, coincide un poco con la situación del país, tal vez, ¿no? Digo, y, y en cuanto a, a las comodidades, ¿qué es lo que sale más? Eh, dos ambientes, tres ambientes, quinta, no sé, ¿qué sale? No, la, la gente, cuando, cuando viene de vacaciones, lo, lo que menos quiere, obviamente, es trabajar, ¿no es cierto? Los, los alquileres, eh, que más son solicitados, son los, los departamentos, departamentos, tres ambientes, que suelen ser para, para familia tipo, de, de cuatro o cinco personas, eso es lo, lo que más, la, la gente busca, ¿no? Cierra, cierra con llave, la, la puerta del, del departamento, y se va todo el día, va a la playa. Después, bueno, tenés casos de, a lo mejor van, van dos familias juntas, de vacaciones, que es algo que también se da, ahí ven esos casos, suelen buscar casas, por el tema de las comodidades. Claro, sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias, querido Mariano, por tu tiempo, por tu experiencia, también reflejada, en estas preguntas, que has respondido, así que un fuerte abrazo, y esperemos que, que siga así, eh, esto, lo que siga, eh, de manera ascendente, para, para todo el gremio, para todos ustedes. Muchas gracias, José, como, como siempre, y a disposición. Un fuerte abrazo, eh. Chao. Bueno, así teníamos este testimonio, así que, si usted todavía no se fue de vacaciones, ya sabe, lo que le espera, si usted está de vacaciones, lo corrobora, y si no, bueno, recuerda lo que pasó, cuando se fue de vacaciones, pero, no se preocupe, porque nosotros siempre vamos a tener información, con ustedes. Hablando de información, vamos ahora, eh, a más información, en el formato breve, y a continuación. General Rodríguez, impactante, accidente, vial, ocurrió en la noche del lunes 6 de febrero, cerca de las 23 horas, a la altura del cruce de la calle Crespo, allí un Renault Clio, Bordeaux, perdió el control a gran velocidad, y se estrelló contra un poste de luz, el hombre que manejaba, terminó perdiendo la vida por el impacto, se espera que puedan determinarse, las causas del accidente, pero todo daría lugar a un error humano. Hace un ratito hablábamos con Mariano, el es marticero público, y vamos a retomar el primer tema que habíamos hablado con él, que tiene que ver con la protesta por la llegada de franquicias inmobiliarias. Hay una gran polémica con respecto a esto, bueno, los martilleros públicos se han reunido para que, de alguna manera, sean atendidos por el Consejo de Liberantes de San Miguel, para que estas franquicias no operen, porque lo consideran en desventaja, obviamente, de esta manera vamos a escuchar testimonios de Ernesto Zegler, martillero y corredor público, obviamente, refiriéndose a la llegada de esto. Muy preocupado por la situación que tenemos hoy en día en el país y en San Miguel, fundamentalmente, y la preocupación viene por el lado de las franquicias inmobiliarias. Bien, ¿y cuál es el tema que estamos teniendo con esto? Mirá, ya desde hace seis años se instaló una franquicia en Bellavista, el matriculado ya está sancionado, estamos esperando que sea efectiva esa sanción a través de la justicia, pero luego se instalaron dos franquicias más y ahora nos encontramos que en próximos días, aquí en el centro de San Miguel, se va a instalar una nueva franquicia inmobiliaria. Bien, ¿y esto afecta a todas las inmobiliarias de la zona? Por supuesto, nosotros somos 200 inmobiliarias, ¿y por qué nos afecta? Cuando vos escuchás los discursos de los que están franquiciados o las mismas franquicias, dicen que es un problema de competencia, que nosotros no aceptamos la competencia si somos las inmobiliarias tradicionales que no nos gusta trabajar con los nuevos modelos. Yo te cuento cómo es el modelo que tienen las franquicias. Vos comprás una franquicia y empezás a hacer publicidad y llamás a un montón de gente a través de la publicidad diciéndole que va a tener un negocio independiente. Y esto no es un negocio independiente. Nosotros, nuestra ley nos prohíbe permitirle trabajar a quienes no tienen matrícula y ejercer actos que son propios del martillero. Hay otras cosas que pueden hacernos empleados, pero por ejemplo, no pueden tasar, no pueden vender, no pueden intervenir en las operaciones y demás. Las franquicias lo hacen. Pero además, ¿en qué perjudica a todo este montón de gente? Sabemos la situación del país. ¿En qué perjudica, además de nosotros, a todo este montón de gente que va como agente a esas franquicias? Si es que van esperanzados, les hacen pagar todos los meses 70, 80, 90 dólares por mes y con eso se sostienen. Calcula, 100 agentes a 70, 80 dólares por mes se juntan 7, 8 mil dólares por mes y por eso tienen las estructuras que tienen. Además, les cobran los cursos y demás. Vamos al tema nuestro. ¿En qué nos afecta? Cada franquicia tiene aproximadamente, como te decía, 100 agentes, 80, 100 agentes que no están matriculados, que no se rigen por la ley, que no hacen aportes jubilatorios como lo hacemos nosotros, que solamente pagan un monotributo y no tienen ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque las franquicias dicen que son oficinas independientes y son agentes independientes. No se hacen cargo de ellos. Si yo tuviera un empleado y comete alguna irregularidad, el que soy responsable sería yo porque soy matriculado, porque trabaja conmigo. Ellas dicen que no. Esa es la cuestión. Entonces, somos 200 inmobiliarias aproximadamente en lo que es San Miguel. Ya tenemos 100 de una franquicia, 80 de la otra y esperemos tener 100 o más de esta otra que está por venir. Bueno, son un montón y esperemos que se solucione el conflicto. Ojalá y ojalá la municipalidad nos escuche porque hace 3 años que presentamos junto al Colegio de Martilleros un proyecto que ya adoptaron más de 100 municipalidades en la provincia de Buenos Aires donde se prohíbe la instalación de franquicias inmobiliarias. La gran polémica está allí. Nosotros la comentamos, se la mostramos. Usted puede opinar sobre este tema, sobre los anteriores, utilizando nuestras redes sociales 311-77007-7777. Nos vamos a justamente la pausa pero con un video muy especial. Un pequeño por Clary Coney. Tengo lo que esperar pegando. Siempre vivo No me hagas llorar Me cantó, me cantó Mi flor de chacuada Me cancea, muerto de alma De esquina, no más ¡Vamos! 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 que nos curamos y te acordarás, la vecina de la tienda florecita y te amará. Te ponte solita por su trozo de arras, Aromando la noche y en torno a verano Por la rosa en la luna, ven a buscar la gente Y en torno a verano ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Somos productores de seguros Trabajamos con compañías de seguros de primera línea Amplia trayectoria en el mercado Su consulta no molesta Los esperamos en Luis María Campos 52 Esquina Potosí, José Cepaz MBS Seguros Productora y asesora de seguros Cima, venta de indumentaria deportiva La oferta de ropa más variada y completa de la zona Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios Para todas las temporadas y terrenos Encontrarnos en San Miguel en nuestras dos sucursales Calle Sarmiento, 1374 Y en calle Rodríguez Peña, 1209 Seguinos en Instagram Cima.indumentaria Somos Jardín Primitivo Grows Una tienda de cultivo pensada para usuarios de cannabis medicinal Encriptos en el programa Reprocan Desde hace 6 años somos referentes en la región Acompañamos tus cultivos con asesoramiento En todas las etapas de la planta Encontrarnos en nuestras tiendas oficiales También somos los primeros distribuidores en la zona oeste de Buenos Aires Autorizados por el INASE Para vender plantines de cannabis medicinales Legales, exclusivos Para usuarios inscriptos en Reprocan Si necesitas asesoramiento Contactanos o acercate a alguna de nuestras tiendas Si ya pasaron 4 meses Desde que te diste la última dosis Contra COVID-19 Recordá que es importante recibir un refuerzo Especialmente las personas de 50 años o más Y quienes tienen alguna condición de riesgo Las vacunas reducen de manera significativa El riesgo de hospitalización y muerte Y están disponibles en los vacunatorios Centros de salud Y hospitales de todo el país Conoce más en argentina.gov.ar Barra vacuna COVID Argentina te cuida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer Para mayor comodidad Durante la realización de sus estudios Incorporamos nuevos mamógrafos digitales Con tomosíntesis Central Única de turnos 4014-8900 San Isidro San Isidro Chacabuco 222 San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos Entre Ríos 1351 Argus Líder en diagnóstico por imágenes Nueva sede en Ingeniero Maswich Lo que gastas con tu tarjeta Vuelve Si sos titular de una jubilación O pensión mínima De la Asignación Universal por Hijo Asignación Universal por Embarazo O de la Tarjeta Alimentar Te devolvemos el 15% de tus compras Con tarjeta de débito Billetera virtual O código QR En compras realizadas en comercios Supermercados y farmacias Primero la gente Argentina Presidencia Registrándote con tu número de cliente En la sucursal virtual de Telerred Podrás administrar tu cuenta Adquirir nuevos servicios Y pagar tu factura Con diferentes medios de pago Hoy tú debo 1 2 2 Volvemos a la pausa, aquí estamos con más información, claro que sí Bueno, toda la información que usted visualiza por la pantalla del canal provincial Sabe que la tiene disponible también en nuestro canal de Youtube, por supuesto Es muy fácil, entra a Youtube, esta plataforma de videos que es del año 2005 más o menos Está marcando tendencia y todo pasa por allí también Bueno, nosotros estamos ahí, tiene que poner canal provincial y allí aparecen todos los noticieros Con toda la información que por ahí se la perdió o quiere compartirla con alguien más Bueno, directamente desde nuestro canal de Youtube, canal provincial La puede compartir con cualquiera de sus contactos, vamos, visitamos allí también Vamos ahora a más información y esta información nos lleva hasta Moreno Porque allí hablamos con un especialista ¿Usted sabe qué es la early kiosys? Se la digo de vuelta, early kiosys canina ¿Sabe qué es? Bueno, es algo que afecta a los perros Y que es algo que está relacionado con las garrapatas Bueno, si usted quiere a su mascota, usted es responsable Sabemos que sí, preste muchísima atención a este profesional médico Es una enfermedad que hace ya unos años está bastante difundida Incluso hay muchos casos también de lo que es moreno Es una enfermedad que es transmitida por un vector que es la garrapata La garrapata al picar, bueno, transmite la erliquia Que provoca diferentes síntomas en el animal Entre algunos de ellos el animal con erliquiosis puede ser un animal que está por ahí decaído Afecta las plaquetas, por lo tanto pueden aparecer algunas hemorragias Algunos manchados también en la piel El animal puede tener temperatura, puede dejar de comer El animal muchas veces tiene anemia Que bueno, nosotros vamos a ver como primero puede tener algunas lagañas Algún problema en las mucosas Pero bueno, pueden tener diferentes síntomas que afectan a diferentes órganos No hay un síntoma específico que por eso va a tener el animal erliquia Por lo tanto hay algunos análisis que se hacen de sangre Para ver si el animal realmente está cursando con la enfermedad Es una enfermedad que... ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, hay tratamiento La mejor prevención es tratar de que el animal no tenga contactos con las garrapatas Que son los transmisores Las garrapatas con el calor y donde haya tierra Es muy probable que haya garrapatas por todos lados Por eso hay diferentes métodos Uno de ellos puede ser los comprimidos Que son como unas pastillitas que se les da Y previenen contrapulgas y garrapatas También a eso se le puede complementar con alguna pipeta Como para atacar por varios lados a las garrapatas ¿Tiene tratamiento? Tiene tratamiento Lo ideal es cuando hay algunos síntomas que uno puede suponer que puede ser una erliquiosis Consultar al profesional para ver si realmente es esto Y comenzar lo antes posible con el tratamiento Un tratamiento de 35 o 40 días Extenso, a veces pueden quedar secuelas Por eso lo importante, apenas están los síntomas O si uno sabe que hubo otros animales con erliquia en la zona Tratar de acudirlo más rápido al profesional ¿Acá en Zoonosis atienden? ¿Arliquia? No, no Eso es lo que hacemos acá En el tema de las gastraciones Eso ya es Tenía un veterinario clínico Que tendría que diagnosticar la enfermedad Y promover un tratamiento Bueno, seguramente usted prestó mucha atención Y a cuidar a las mascotitas Y sobre todo aquí en verano Bueno, a mantenerlas fresquitas siempre con agua Todo lo que ustedes ya saben Se lo recordamos por la duda Porque a veces las altas temperaturas Afectan a los humanos Imagínense a nuestras mascotas Vamos ahora a más información Si les parece En formato breve Y a continuación Energía Aumento de las tarifas del AMBA El Ente Nacional Regulador de la Electricidad Aprobó los cuadros tarifarios A aplicar en el Servicio de Energía Eléctrica A partir del 1 de febrero de este año Que establece un aumento del 19 al 29% Para los usuarios residenciales Los sectores medios tendrán una suba Del 17% de abril a junio Habrá retoques escalonados Muy bien, podemos decir que entramos en la sección Donde estamos valorizando a estos oficios Que cada vez se ven menos Cada vez van desapareciendo Van perdiendo terreno frente a otros Bueno, en este caso Vamos a hablar del peluquero de barrio Miren, que profesión Que oficio Bueno, psicólogos, amigos, consejeros Un oído para escuchar Y la están peleando La están peleando contra la modernidad Contra las barberías Contra todo lo que viene Pero tiene su público Claro que sí Y esperemos que les vaya bien Vamos hasta Muñiz Para conocer a Willy Peluquero de barrio, miren Bien, nos encontramos con Willy Precisamente un peluquero ya conocidísimo ¿Cuántos años aquí en Muñiz? Casi 40 ya 40 años Pero vos venís todos los días Te haces un viajecito ¿Desde dónde arrancás? Mirá, yo vengo de Merlo Vengo de Merlo Vivo circunstancialmente de Merlo Pero me crié acá en Muñiz Así que soy de Muñiz Soy de San Miguel ¿Cómo está la profesión? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo están los clientes? ¿Te siguen? ¿Hay nuevas tendencias? ¿Cómo lo vivís vos? Sí, yo tengo muchos años Así que subsisto Eso es bueno, ¿no? Digo, adaptarse Especialmente a esta crisis En la que se está viviendo La gente ya se corta Con menos frecuencia el cabello Digo Mirá, este Sí, por ahí sí La guitarra rinde menos Este Sí, sí Estamos medio devaluados En general Nuestro peso está devaluado ¿No? Esto es lo que ganamos Eso está devaluado Y en las cosas que vos tenés que comprar Digo, tu materia prima ¿No? ¿Todo eso también se nota? Sí, se nota Se nota, sí Este Sí, qué sé yo La vengo La venimos remando Creo que como todos ¿No? Bajás los brazos Eso es lo importante, ¿no? Sí El peluquero también es una especie De psicólogo, ¿no? Que escucha también a sus clientes Este Sí, sí Sin duda Hay historias Seguramente hay historias para contar ¿No? Uh Cuarto, ¿no? Bueno, y esto es importante Digo, vos Pensás seguir en esto Tenés a alguien que ya Está preparando ¿No? Una especie de De posta en todo esto Mirá, este No, yo trabajo solo Viste Sí Este ¿Qué pensás acerca de las barberías? Que ahora es Una moda por todos lados Digo, hay estilos diferentes Los peluqueros viejos Los tradicionales Este Notamos Este Viste Como que Que bueno No sacaron gente Pero bueno Es una tendencia Es algo nuevo Este Igual A ver, ¿cuáles son los cortes que más salen? Vos dijiste tradicionales, ¿no? Debes tener clientes desde hace muchos años ¿Eh? Al peluquero grande como yo Este Qué sé yo Este Viste Este Corta por lo general la gente grande La La mayoría gente grande La La típica peluquería de barrio, ¿no? De barrio, sí Ahí es donde están Esas historias secretas Donde Se pasan horas charlando Por ahí el corte ya terminó Y siguen hablando, ¿no? Este Este Sí, sí Sin duda Tengo historias Y Uf, podría escribir ¿Qué le dirías a aquellos que se inician en el rubro? Porque, digo Es importante, ¿no? También para que esto siga en el tiempo Aquellos nuevos peluqueros ¿Qué le dirías? No, yo le diría que se dediquen a otra cosa Ya hay muchos peluqueros Peluquero No, no, no sé Qué sé yo No, no Yo creo que siempre va a haber laburo Viste La peluquería es algo que siempre es necesario Es un oficio necesario Y Tiene mucho que ver también con el carisma, ¿no? De Del peluquero Te tiene que gustar, viste Lo que hace Te tiene que gustar Y Y bueno Y así perdurá Esta es la historia de Willy Un peluquero de barrio Uno de los oficios que Bueno, está ahí Peleándola para no desaparecer Y en esta sección Que sabe Que nosotros queremos conocer ¿Usted tiene una profesión? Que siente que Ya no es lo mismo Que es algo tradicional Que la modernidad viene a por ello Bueno Escríbanos Cuéntenos Vamos a ir a visitar Y así vamos a ir Descubriendo Estas profesiones Que van quedando lentamente En el olvido De hecho nosotros salimos A buscar esas historias también Y para mañana Vamos a hablar con un diariero Claro, sí Diario Hay muchos chicos Sobre todo nativos digitales Que no saben que es un diario en papel O cuánto vale Cuánto sale O qué tirada tiene un diario Bueno, realmente Son cosas que pasan Pero eso lo vamos a hablar mañana Y recibimos Todas sugerencias De aquellos oficios Que queremos Volver a tener Y valorizar Vamos a hacer una pequeña pausa Regresamos en un ratito No se vaya Hay más todavía Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área Exclusiva de la mujer Para mayor comodidad Durante la realización De sus estudios Incorporamos nuevos mamógrafos digitales Con tomosíntesis Central única de turnos 4014-8900 San Isidro Chacabuco 222 San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos Entre Ríos Entre Ríos 1.351 Argus Líder en diagnóstico Por imágenes Nueva sede En Ingeniero Maswich El preservativo Sigue siendo Una de las mejores Mujeres que tenemos A prevenir el VIH Y estas inspecciones De transmisión sexual Usalo El test de VIH Es para él Para ella Para ella Para mí Y también para vos Si el resultado es positivo Vas a poder empezar El tratamiento Cuanto antes Y vivir como si no Tuvieras el virus Una persona con VIH En tratamiento Que mantiene el virus Indetectable De manera sostenida No tiene posibilidad De transmitirlo Le cuido Nos cuidamos El test es gratuito Voluntario Y confidencial Indetectable Igual Intransmisible El Museo del Ejército Argentino De Ciudadela Y el Obispo Castrense Junto a capellanes Titulares del Ejército Argentino Le rindieron Un emotivo homenaje Al presbítero Capellán Militar Héroe de Malvinas Santiago Antonio Mora Se celebró Una misa En la parroquia Estela Maris Del Ejército Argentino Recordando Al ciudadano Ilustre De San Miguel El buenaventurado Héroe de Malvinas Presbítero Santiago Antonio Mora Dinero Poe En la parroquia Todos los iches Teleret, 30 años, conectados a voz Regresamos de la pausa Bueno, un abrazo grande a toda la gente linda que nos está viendo del otro lado Que comparten las noticias, las noticias de la región Para eso estamos, para acompañarlos, bueno, con las cosas buenas, las no tanto Así que, bueno, gracias por seguirnos Y por supuesto, tenemos información Vamos a hablar de la renovada Biblioteca Munson Digo esto porque han comenzado un 2023 Han vuelto a las actividades De hecho, el mes de viernes es de 9 a 18 Ya están en su sede Pero volvieron de una manera renovada Bueno, con cambios estéticos Y muchos libros para todos ¿Sabe por qué? Fuimos, los visitamos, Graciela nos recibió Ella pertenece a la comisión directiva Y nos cuenta todo esto Bien, Graciela, ¿dónde nos encontramos? En la Biblioteca Popular Historiador Munson de Bellavista Una biblioteca que está renovada La vimos desde que entramos Realmente mucho trabajo Han pintado Han hecho cosas muy lindas, ¿no? Contanos Sí, sí, obviamente pintamos todo el exterior de la biblioteca Además, bueno Adentro en el sector infantil también hay novedades Porque cambiamos muebles Estamos con proyectos nuevos Así que bueno, eso hace que estemos Estuvimos trabajando todo diciembre, parte de enero A pesar de que estaba cerrada la biblioteca Habían tomado un descanso Pero, bueno, Puertas Adentro se seguía trabajando Con ese amor que ustedes le ponen a todos Exactamente Así, tal cual, tal cual ¿Cómo se están preparando? Digo, porque ya comienza el horario normal, ¿no? A recibir a la gente en la biblioteca Sí, tenemos a partir de hoy El horario es de lunes a viernes De 9 de la mañana, 18 horas Tenemos, o sea La disponibilidad del salón de lectura Para todo aquel que aunque no sea socio Quiera venir a leer Y después el servicio de retiro a domicilio Que es para los asociados Para asociarse es muy fácil Con un documento y una cuota que es bastante accesible Tienen la posibilidad de llevarse libros a la casa Así que la idea nuestra es, bueno, que la gente siga leyendo A ver, en las vacaciones la gente se llevó O viene ahora a preguntar para llevarse, para leer Digo, a este receso Nosotros cerramos de vacaciones El 31 de diciembre Bueno, en el mes de diciembre La gente llevó mucha, mucha lectura Para vacaciones Los precios de los libros Son bastante limitantes Entonces el tener la disponibilidad De llevarse tres libros para leer Por una cuota mensual Que es poquita Bueno, hace que los asociados Utilicen el servicio Y se lleven para leer siempre Qué lindo eso, ¿no? Promover la lectura Pero además en un periodo de descanso Que uno la disfruta más A veces no es lo mismo estar a las corridas leyendo Digo, por eso es tan importante Sí, la gente lee mucho más en verano Mucho más en verano Y sí, y ahora que abrimos Con horario reducido Igual la gente venía A llevarse libros para seguir leyendo en vacaciones Qué lindo eso ¿Se están preparando? Porque va a haber talleres este año Como todos los años Exactamente Nosotros tenemos ahora Durante el mes de febrero Toda la organización de los talleres Normalmente a fines de febrero Tenemos la inscripción Y comienzan en marzo Abril para los niños Porque los dejamos que empiecen las clases tranquilos Pero bueno, sí Va a haber varias opciones Opciones mensuales Opciones de seminarios Opciones anuales Cursos de idiomas Bueno, hay un montón de opciones Felicitaciones Nosotros que estuvimos con el móvil allí Realmente es hermosa La han renovado Y realmente lo felicitamos Pero ustedes tienen que ir a descubrirla Y si tienen una biblioteca en su barrio Vamos también A disfrutar el mundo de la lectura Claro que sí Ahora es momento Le volver a compartir más información En formato breve Y a continuación José C. Paz Nuevo equipamiento para salud El Ministerio de Salud de la provincia Entregó equipamientos Al Hospital Zonal de Agudos Gobernador Domingo Mercante De José C. Paz Con un valor De 16 millones y medio de pesos Entre los insumos entregados Se destacan incubadoras De cuidado intensivo Servocunas Bombas de infusión Y camillas Vamos con más información Pero información sobre el clima Porque el clima También es noticia Calor, ¿verdad? Bueno, mire El Servicio Meteorológico Nacional Nos anuncia lo siguiente Para los próximos días ¿Por qué dije esto? Bueno, me parece que el calor Se va a aplacar un poquito Digo, poquito nada más Momentáneamente Con las tormentas Así se lo digo Tormenta Para el día miércoles 24 de mínima 35 de máxima Lluvias y tormentas Van a estar distribuidas A lo largo del día No va a ser constante Pero van a estar El día jueves Todo pasa Cielo parcialmente nublado No va a haber lluvias No va a haber tormentas 23 de mínima 34 de máxima Y una situación muy parecida Para el viernes también 23 de mínima 33 de máxima Cielo parcialmente Nublado Y sin lluvias Así que Bueno, realmente Nos vamos a refrescar un poquito Con las lluvias El miércoles Le parece La lluvia es bienvenida Sobre todo Se lo digo siempre En los lugares donde Están los incendios forestales Incendios pastizales en la región Eso preocupa también Así que bueno Le hace bien a las plantitas Y después Siempre que llovió Paro Le recuerdo Que puede visitarnos A través de nuestro canal De YouTube Como siempre Nuestras redes sociales Nuestro portal de noticias www.canalprovincial.com.ar Y por supuesto Hasta aquí llegamos Con toda la información Con las noticias Nos encontramos prontito Muchas gracias Con las noticias ¡Gracias!